...casas y muchas, muchas familias y siempre me piden tu música. Veo que aquí en América Latina, todos los latinos tienen un cariño increíble. Según tú, ¿cuál ha sido la canción más impactante aquí? La que te ha hecho entrar con fuerza aquí en el corazón de los latinos. Era una pregunta no fácil porque los sensitos míos aquí no es uno, sino que son como 30. ¿Cuál fue el primero? El primero que empecé con el trotamundo. Empecé en el mercado latinoamericano con el trotamundo, pero el disco que vino después era el corazón, la primera cosa bella de San Remo. Y después el corazón es un gitano, vagabundo, unos días de Rindo Arcoiris, un tema que ganó una competición en Italia que se llamaba Canzonísima y el tema era la guitarra suera más bajo. No sé cuál fue el primero. El primero fue el trotamundo. Y con eso tú te conquistaste. Conocí el mundo latinoamericano. Conquistaste también el corazón. Se enamoraron ellos, se me ha comprobado. Y después de eso, acordamos, el trío que era el corazón gitano, la primera cosa bella, el último romántico. El último romántico. Un gran amor y nada más. Una cosa que después de que han pasado años, yo hace años que no grabo temas nuevos, no le importa nada a ellos porque se quedaron con esta música y es talmente largo el repertorio mío que no se falta que yo tenga, pero creo que es una obligación moral, sobre todo para agradecer, hermano, todo lo que me regalaron a hacer, lo estamos pensando con el mío manager, Miquel Barza, de hacer una nueva presentación, sino para agradecer a la gente que me regaló mucho. Claro. Y ahora tú estás dando la vuelta aquí por América Latina, ahora estás aquí en China y después... Después vamos a Miami, después empezamos con Colombia. Esa es la pregunta que tiene que hacer al señor aquí al lado. Alba. Alba, mucho. Es el de competencia. Sí. Bueno, entonces, esta noche tú vas a cantar aquí en la... María Ngova. María Ngova. María Ngova. ¿Cuál será tu repertorio? Lo que te conté antes, toda esta trayectoria que no termina nunca, porque al final no puede cantar todo lo que fuera en éxito aquí, porque son talmente tantos que uno tiene que elegir lo más, lo más. Pero a veces llega uno y te dice, ¿por qué no cantaste esta? ¿Por qué no cantaste otra? Y no te sueltas nunca. No, no, no puede elegirlo, porque esto es el más importante de tener con la de Bari, señor. Sí, pero es bien con eso. Yo espero que te vayan a traer bastante pronto aquí en América Latina. Sí, pero vamos caminando todo el año. No, no se para nunca. ¿Es un trotamundo tú? Aquí estamos en RadioItalianet.com. Un mensaje para los amigos oyentes, porque con RadioItalianet.com vamos en toda América Latina y no solamente en América Latina. Un mensaje para los amigos de RadioItalianet.com. En este caso siempre es embarazante buscar lo que decir a la gente como mensaje, porque un mensaje es una palabra bastante pesada, bastante importante. Lo que puedo decir yo es que se queden enamorados y siguen escuchando música romántica, porque si el romanticismo, que ya tiene problemas en este momento, va bajando, bajando, yo creo que va a tener muchos problemas, porque la música romántica, increíble, pero es milagrosa, porque ayuda a la gente, aunque cuando tenga momentos difíciles, con la música romántica, Sweet Music, la gente se pone más tranquila, se siente gratificada del artista que le está componiendo esta música, porque le arregla un poquito la mente y algunos problemas, solamente con un tipo de música romántica, si puedo, se puede arreglar, porque con la música y con ruidos, claro, con esto uno no piensa nada. Bueno, le puede gustar el ruido, son cosas diferentes. Como dijo Giuseppe Verdi, el hombre tiene en la mano la más grande expresión de amor que es la música. Claro. Y esto es lo que quiero decir, que no abandonen este tipo de música y sobre todo se queden tranquilos, porque el hombre tendrá siempre problemas, pero se desolgan, se arreglan. Entonces, según tú, la serenidad es un paliativo, no sé cómo se dice en castellano. Para qué lácteos. Exacto, para sobrar muchos momentos difíciles. El eslogan que nosotros utilizamos en www.abraditalian.com es la terapia con la música italiana. Sí. Porque nosotros hablamos... La música no es nuestra, es terapia. Claro, es terapia. Es terapia. Es terapia. Es milagrosa, como estaba diciendo antes. En mi caso no sabes, en mi caso fue un milagro, porque la música, como te conté... Piense a lo que me dijiste antes. ¿Cuántos niños han sido por culpa de esta música? No, es verdad, pero según tú, ¿se está perdiendo el romanticismo? Hasta cuando hay uno estupido como yo, no se puede permitir nadie de... Entonces, yo a nombre de todos los oyentes de www.abraditalian.com te digo gracias para difundir la música a vosotros. A ustedes, a vos personalmente, gracias por considerarme un artista de vuestro gusto, Y eso, sobre todo, no dimenticate una cosa, que lo que te vado cantando lo vado cantando como en italiano. Lo que te vado cantando es un corazón en la mano. Es un orgullo para mí. Es un orgullo. Es un orgullo para mí, claro. Claro. Y sobre todo... Caminando con nuestra música. Y sobre todo, sí, yo estoy empujando la música italiana y también gracias a esa música, la gente saborea otra vez lo que significa el romanticismo. Porque yo lo que he notado es que ahora con toda esta moneda de música se ha perdido algo. Y veo que no debe morir nunca la música romántica. Siempre se debe morir. Mira lo que está pasando en el mundo ahora. Tenemos muchos problemas muy delicados, tipo lo de iraniano, la ruira. Lo que están contestando, toda la mayoría de los políticos europeos, en la que decían dejarlo al lado de este señor y hablamos con tranquilidad. Tenemos que arreglarlo a la cosa. No puede ganar él porque la violencia no puede ganar a la inteligencia. Y entonces, en este momento más que nunca tenemos que estar serenos y no aceptar la provocación, sino el mundo va a tener realmente un problema indiscibido. Por favor. Claro, claro. Entonces yo espero de poderte hacer una transmisión en directo, en vivo, contigo, en RadioItalianet.com y lo más pronto posible. Si Dios quiere. Si te ha un gusto en el audio para mí. Y quiero hacer, te voy a dedicar una transmisión en directo. Bueno. Solamente contigo con toda tu música. Bueno. Para estar juntos porque nosotros entramos porque es una radio que se... ¿Quién sabe? Lo más pronto posible. Claro. Tú tienes ya aquí en mi mano para que se puede realizar esta cosa. Entonces te digo muchas gracias. Por favor. También de parte de todos los amigos oyentes. Gracias para... Gracias por tenerme. Y sobre todo un beso grande, un abrazo grande a todos. Y por favor, no se olvidan de mí. No, no, no. No, no se puede olvidar de ti. Entonces tú, cada día, cada vez que me despierto, veo todo lo médico adhesivo y me piden algo de Nicola Ibarra. Entonces tú has dejado algo muy, muy fuerte. Entonces, muchas gracias a Nicola. Y gracias por acompañarnos a los amigos oyentes. Ok.